Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Pimentel con detalles de lo que está sucediendo en estos precisos momentos en que el presidente de la República, Danilo Medina, celebra junto a su esposa, doña Cándida Montilla, su reelección con más del 60% de los votos sufragados. Escuchemos. Queridísimos compañeros, dirigentes y representantes del poderoso sector externo que apoyó nuestra campaña electoral a lo largo y ancho de la República Dominicana. Compañeros, dirigentes de los partidos aliados que nos acompañaron en esta campaña electoral. Compañeras y compañeros todos, creo que es el momento propicio para agradecer. En primer lugar, agradecer a Dios que nos condujo, que nos dio la paz, que nos dio la serenidad para conducirnos en medio de esta campaña electoral. Agradecer a todos los que asumieron el sacrificio de acompañarnos en esta campaña electoral. A mis compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana, a los movimientos de apoyo, a los partidos aliados y sobre todo al soberano, al pueblo dominicano que le dijo sí de nuevo a una nueva dirección del Estado conducida por quien nos dirige la palabra. Gracias a todos. 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 que me votaron y gracias a los que no me votaron también. A partir de hoy vuelvo a ser el presidente de todos los dominicanos y las dominicanas. A partir de hoy volvemos a trabajar por todos los dominicanos y las dominicanas sin importar el color de la bandera que lo arropó en medio de esta campaña electoral. Yo creo que hay cosas que hemos aprendido. Hemos aprendido a no odiar. Hemos aprendido a respetar el derecho de cada quien de asumir las ideas que quiera. En medio de la serenidad, de respeto y de la concordia. Hice una campaña sin herir a nadie. Hice una campaña sin la necesidad de atacar a ninguno de mis adversarios. nunca herí de palabra, ni de hecho, a ninguno de mis competidores. Porque no creo en la confrontación. No creo en la confrontación de los agravios. Yo creo firmemente en la confrontación de las ideas. Y eso fue lo que yo quise ver en esta campaña electoral. Confrontación de ideas de quién lo iba a hacer mejor para elevar las condiciones de vida del pueblo dominicano. En mis visitas, sorpresa, privilegié a las provincias que votaron en contra nuestra en las elecciones del 2012. En el 2012, 14 provincias de la República Dominicana no me apoyaron en el año 2002. En el 2012, fui sistemáticamente a resolver los problemas de esa gente. porque en vez de sentirme herido, sentí que no estaban conformes con nosotros. Y entonces había que trabajar para que entendieran que el partido de la liberación dominicana encarna las ideas de cambio y de redención del pueblo dominicano. Y hoy, hoy me siento feliz porque esas 14 provincias que no votaron por nosotros, le han dicho sí al candidato Danilo Medina y al partido de la liberación dominicana. Las 32 provincias de la República Dominicana han apoyado el proyecto de país que estamos encarnando. Hemos recibido el apoyo de la mayoría del pueblo dominicano. No lo he recibido yo. Lo recibió el programa de conquistas que estamos llevando a cabo desde la presidencia de la República. Hoy no es a mí a quien se está apoyando. La gente está apoyando que el país siga el rumbo que se ha trazado desde el año 2012. Y ahora siento una enorme felicidad de saber que la inmensa mayoría del pueblo dominicano comparte el programa que presenté en las elecciones del 2012 y que voy a continuar realizando a partir del próximo 16 de agosto, en los próximos 4 años para los que me han elegido. Yo no siento que esa votación es a Danilo. Yo siento que esa es una votación de conciencia de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana que han aprendido a escoger entre varias ofertas la que ellos entienden que es la más conveniente para el país y para cada uno de ellos. El pueblo ha votado por sí mismo. Aquí lo que se ha producido es una victoria del pueblo dominicano. Y por eso hoy yo extiendo mis manos a mis adversarios de esta campaña electoral con todo el respeto que merecen porque ellos representan también un sector importante de la sociedad dominicana. Y a partir de hoy lo que hay son dominicanos y dominicanas a los que queremos conducir por la ruta del progreso y el desarrollo. El pueblo está votando por eso, está votando para que las generaciones que vienen después de nosotros tengan la oportunidad de vivir mejor que nosotros. Que tengan derecho a un trabajo, que tengan derecho a seguridad social, que tengan derecho a educación de calidad, que tengan derecho a servicios médicos gratuitos y universales. En fin, que tengan derecho a una vivienda y al bienestar colectivo de cada uno de ellos. Por eso se votó y es mi compromiso aquí a esta tarde de que voy a poner todas mis energías para profundizar los cambios que está viviendo la República Dominicana en los próximos cuatro años. Quiero pedir de nuevo a Dios que me aleje de la vanidad, que me aleje de la soberbia, que me aleje de la prepotencia y de la arrogancia. Y pido a mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y pido a los funcionarios y a los futuros funcionarios que trabajen con humildad, trabajando codo a codo con la gente simple del pueblo dominicano. Yo creo que, entre otras cosas, el pueblo también votó por eso. Votó por un presidente al que se le pueda llamar en las calles. Votó por un presidente con el que se puedan sentar a discutir los problemas que les afectan. Votó por un presidente que le duele el dolor de la gente. Y eso tenemos que asumirlo en el gobierno y en el partido, si queremos seguir gobernando la República Dominicana. Porque lo que veo con lo que ha pasado en este proceso electoral, que los dominicanos saben más que nosotros. Que los dominicanos tienen más conocimiento y más convicción de lo que quieren que lo que nosotros imaginamos. Ya no hay posibilidad de engañar a nadie con palabras. La gente quiere más que palabras, quiere hechos. Es la primera vez que un candidato gana unas elecciones sin ir a un solo programa de televisión, sin dar una sola entrevista a los periódicos, sin estar diciendo lo que quiere hacer con cada quien que tiene la oportunidad de presentarle un micrófono. Porque no tuvimos que hablar, por mí hablaron los hechos. Mucha gente cree que cuando no fui al debate presidencial, lo hice porque me sentía superior. No fui porque tenía más de un 60% de aprobación. Para qué sirven los debates electorales, para confrontar ideas y convencer a los indecisos. Pero para qué quería yo más de 60% de los votos. Dígame para qué. Yo no tenía que convencer a nadie porque la gente estaba convencida. Y no estaba convencida por mí, sino estaba convencida por la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Y compañeros de las fuerzas aliadas. Yo siento que el país le ha dado un nuevo mandato a nuestra organización. Porque entiende que el PLD tiene la capacidad para seguir conduciendo a la República Dominicana por el camino del desarrollo y del progreso. No les fallemos a ese pueblo que está creyendo en nosotros. Es la primera vez que ganamos unas elecciones en las que el Partido de la Liberación Dominicana solo alcanza más del 50% para haber ganado en la primera vuelta con su propia fuerza. Eso indica que el PLD ha recibido un certificado de aprobación del pueblo dominicano. Compañeros del Comité Político, tomen nota. No le pueden fallar a un pueblo que ha depositado su confianza en nosotros para servirle, para apoyar sus fuerzas productivas y para ser los guardianes y sentinelas de los más humildes de la República Dominicana. A eso vinimos al gobierno. Yo dije que lo único que justifica que un hombre quiera llegar a la presidencia de la República es el servicio a los que menos tienen. Nada justifica la actividad política si no se usa para servir. Por eso yo siempre he repetido esta frase del líder del Partido de la Liberación Dominicana. En política quien no vive para servir, no sirve para vivir. O esta frase del hombre más grande que ha tenido la historia de la humanidad de Jesucristo he venido a servir no he venido a ser servido. Y es lo que quiero. Yo quiero decirle que esta candidatura que esta victoria es histórica no porque hayamos recibido la mayor votación que haya tenido candidato alguno en la historia de la República Dominicana. No señor. Sino porque esta victoria permitirá de nuevo al PLD y a las fuerzas aliadas consolidar las conquistas del pueblo dominicano. que después que terminemos que terminemos la presidencia de la República nadie se atreva a variar las políticas públicas que estamos poniendo en marcha. Yo tengo esperanza de que los sueños de construir una República Dominicana de incluidos se produzca más temprano que tarde en el mediano plazo. Desde el gobierno estamos trabajando para consolidar una clase media fuerte y poderosa en la República Dominicana. Porque estoy convencido que si quiere saber cuál es el tipo de sociedad que se tiene pregunta por el tamaño de su clase media. Yo quiero una clase media poderosa gigantesca en la República Dominicana. Yo quiero que saquemos las personas que viven en pobreza y que lo dejemos viviendo en clase media en nuestro país. Que ningún dominicano tenga que preocuparse por las cosas básicas. Que ningún dominicano se tenga que convertir en exiliado económico porque en este país no se ofrecen las condiciones para vivir con dignidad. por eso esta victoria será histórica porque vamos a dejar una República Dominicana inmensamente superior a la que encontramos porque vamos a dejar un país mejor un país con hombres y mujeres dignas un país donde cada niño cada joven y cada adolescente no tenga que preocuparse cuál será su futuro porque esta sociedad se lo garantiza. eso es lo que queremos hacer con la República Dominicana y ese es el legado histórico que vamos a dejar a nuestro país cuando terminemos nuestra gestión. Un país mejor un país que ha construido un estado de bienestar para sus hombres y para sus mujeres un país con hombres y mujeres bien educados con posibilidad de estudiar lo que quiera y con la seguridad de que tan pronto termine sus estudios hay un mercado laboral que tiene un puesto bien remunerado para él. Eso es lo que queremos. No queremos ver más jóvenes formando familia a una edad avanzada porque tienen miedo de construirla porque no tienen la seguridad de que la van a conducir por el camino que le interesa. Quiero jóvenes seguros seguros de sí mismos sabiendo que tienen un estado aliado que lo ayuda en el desarrollo de su vida personal la de él y la de sus hijos. Eso es lo que queremos. No queremos personas viviendo en casa de piso de tierra. No queremos personas que no tengan un plato de comida de calidad en su mesa al mediodía. No queremos niños que tengan que abandonar la escuela porque sus padres no lo pueden alimentar. No queremos ancianos viviendo como bagazo humano porque al estado no le importa la suerte de ellos. Queremos un estado responsable que dignifique la vida de cada uno de sus seres que habitan en su territorio. Para eso estamos luchando en el partido de la liberación dominicana y por eso agradecemos infinitamente al pueblo dominicano que nos ha dado la oportunidad y el privilegio de nuevo de tener el honor de dirigir la República Dominicana por los próximos cuatro años. en medio en medio en medio de esta campaña electoral en medio en medio del proceso de la campaña electoral mis compañeros más cercanos me dijeron si no nos deja celebrar es mejor que se pierdan las elecciones porque yo no he tenido la oportunidad de celebrar ninguna victoria nunca me han dejado yo hoy le quiero pedir que cuando terminen aquí se vayan a los barrios y celebren con moderación que contagien que contagien y den gracias a todos los compatriotas que han votado por nosotros y que incorporen a esa celebración a los que no votaron por nosotros también y díganle díganle a esos que no votaron que yo le mando a decir que hablen que hablen con sus senadores que hablen con sus diputados que hablen con los alcaldes que han ganado que Danilo quiere trabajar de la mano con ellos yo quiero trabajar con todas las autoridades que el pueblo dominicano libérrimamente eligió y quiero decirles a los alcaldes senadores y diputados que los necesito para juntarlos con los senadores diputados y alcaldes del partido de la liberación dominicana para que juntos construyamos la república dominicana que todos queremos que en el que en el gobierno del partido de la liberación dominicana tienen un aliado que no le va a perseguir porque pertenezcan a un partido diferente al nuestro todo lo contrario un aliado que lo buscará para que trabajemos juntos eso es lo que quiere el país el país no quiere un pueblo dividido los pueblos que se dividen no avanzan el país quiere un pueblo de personas civilizadas que tengan la grandeza y la nobleza de una vez que han pasado dos procesos quitarse la camisa sectaria y trabajar con la camisa de la unidad del pueblo dominicano eso es lo que queremos hacer y eso es lo que le pido a todos en el año dos mil diecinueve tendrán una nueva oportunidad lo que no ganaron este proceso electoral siempre le he dicho a mis compañeros que en política nada se pierde que en política todo lo que usted hace bien hecho se acumula el que ha trabajado por su pueblo no se tiene que desesperar porque los pueblos son inteligentes y terminan premiando a las personas que entienden se preocupa por las condiciones de vida de cada quien hoy aprovecho para felicitar a los compañeros y compañeras del PLD que también resultaron elegidos a los compañeros y compañeras de los partidos aliados que también fueron elegidos y aprovecho esta tribuna para decirle que el pueblo dominicano no espera funcionarios privilegiados que el pueblo dominicano lo que espera es el sacrificio de la persona que le dio el voto para que trabajen por ellos y yo le ofrezco la oportunidad de que trabajemos juntos los del gobierno y los de la oposición para que construyamos una república dominicana y para que volvamos a poner una sonrisa de felicidad en el rostro de cada dominicano y de cada dominicana muchas gracias escuchábamos al presidente Danilo Medina en el marco de esta convocatoria que ha hecho el partido de la liberación dominicana en su comando de campaña para celebrar juntos como el propio presidente Medina dijo con sus fuerzas aliadas sus seguidores el sector externo todo el pueblo en sentido general esta victoria del partido de la liberación dominicana que lo hace presidente de la república por cuatro años más a partir del próximo 16 de agosto hizo un llamado al comedimiento pero dijo que también había que darse tiempo para esta celebración y exhortó a los que allí han concurrido a acompañarle que se dirijan a sus barrios a celebrar con prudencia junto con sus vecinos y amigos y sobre todo con aquellos que no votaron por él en esa contienda electoral nosotros les tendremos más detalles ampliados de esta celebración del partido de la liberación dominicana sus fuerzas aliadas encabezada por el presidente Danilo Medina en nuestros próximos espacios de noticias no se los pierda esto está pasando ahora